La Chirigota por un pito y un plumero me marcho al extranjero abrirá la primera de las semifinales infantiles del concurso oficial de agrupaciones carnavalescas de 2023, dando así el pistoletazo de salida a certamen de coplas del próximo año. La fase clasificatoria a la categoría de adultos arrancará el 21 de enero de la mano del coro La Voz y culminará el 4 de febrero con la comparsa Elemental Querido Cádiz. Los 131 participantes del CUAC 2023, 109 de adultos, 8 juveniles y 14 infantiles, han conocido hoy el día y hora de su debut en el próximo concurso del Falla, en el sorteo celebrado en el Teatro de Títeres de la Tianórica. El concurso comenzará con las semifinales en categoría infantil, los días 19 y 20 de enero. Buscarán el acceso a la final del día 5 de febrero a dos comparsas, seis chirigotas y seis cuartetos. Posteriormente se han sorteado las semifinales en categoría juvenil, que tendrán lugar el sábado 28 y el domingo 29 de enero, con cuatro agrupaciones por sesión. Abrirá fuego el coro La Liga y concluirá esta fase el cuarteto Los Pochettino-Tobar-Verdejo del Complejo, al deseo conocer el nombre de los grupos que participarán en la final del próximo 12 de febrero. Finalmente se ha conocido el orden de actuación de las preliminares en la categoría de adultos, en las que participarán 14 coros, 52 comparsas, 39 chirigotas y cuatro cuartetos. Serán un total de 15 funciones con siete grupos por sesión, salvo los días 21, 27 y 28 de enero y 3 de febrero, que serán ocho las agrupaciones en cartel. Esta fase finalizará con la actuación de la comparsa elemental Querido Cádiz, justo antes de que el jurado dé a conocer los nombres de los clasificados para cuartos de final. A esta segunda ronda accederán un máximo de 54 agrupaciones con un límite de 12 coros, 19 comparsas, 19 chirigotas y cuatro cuartetos. Serán cinco funciones del 6 al 11 de febrero, mientras que del 13 al 15 se disputarán las semifinales del concurso con un máximo de siete coros, 10 comparsas, 10 chirigotas y cuatro cuartetos. El 17 de febrero el Gran Teatro Falla acogerá la gran final del certamen a la que accederán un máximo de cuatro agrupaciones por modalidad.